Hola a todos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva video-reacción para el canal, y en esta ocasión vamos a reaccionar al último video de House of Pripy, que se titula Virtual Love, Lauting Jack y Lauting Jim. He estado mucho tiempo para esperar para reaccionar a este video y dura 9 minutos, así que espero que sea un buen video, así que no retrasen más esto y comencemos de nuevo con la video-reacción. ¿Y vuelves a algo? Ok, salgo vuelveo. ¿Qué es esto? Hola, soy Lauting Jim, tu compañera. ¿Eres un holograma? ¿Qué tontería? ¿Crees que soy una tontería? ¿Tú puedes entenderme? ¡Claro que sí! Y creo que eres lindo y podríamos llegar a hacer algo más, ¿no? Lo dudo mucho, no estoy interesado, y ni siquiera eres una persona real. Sería ridículo e inútil. No deberías ser tan duro conmigo, tengo sentimientos como tú. Lo siento, es la verdad. ¿Y sentimientos? Te equivocas, yo no tengo, y dudo que tú los tengas. Ok. Eso no lo dudo. Ya, tranquila. ¿En qué estaba pensando? Seguro está programada para llorar cuando le conviene. Voy a salir, y espero no verte cuando regrese. ¿Este? Hola, ¿qué me ves? Soy. ¿Y por qué llorabas? Jack fue mi frío y fue él conmigo. Por cero no logramos. Eso no logramos, ok. Él siempre suele ser frío, pero tiene unos sentimientos muy bonitos. Él es mi mejor amigo. Solo tienes que hacerte confiar en ti y te lo demostrará. ¿Qué hacen? Tú. Creí haberte dicho que no quería verte a llegar. Hola, Jack. Perdón, ya se iba, pero le pedí que se quedara. ¿Puede quedarse? No es alguien real, Sally. Pero bueno, llévate la caja a tu habitación. La cosa es que no hay espacio en mi cuarto. ¿Puede quedarse aquí? Está bien. Te quiero. Yo también te quiero, pequeña. Oh, y Jack, el hecho de que no la puedes tocar, no le hace menos real. Ok. Días después. Voy a salir, aunque no sé por qué te sigo avisando. Espera, ¿puedo ir contigo? No creo que te guste lo que verás allá. Por favor, por favor. Solo una vez. Ah. No puedo creer que me convenzas. Está bien. Solo por hoy. ¡Ey! Gracias. Ok. De acá todo esto. Si lo que quieres es que te den vueltas, hay que ver a mí. ¡Se acabó! ¡Ya no puedo más! Oh, no sé mi tarrito, todo cariño. ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Esto va a más? Es exactamente lo que yo haría. Lo mató. Ok. ¿Sabía que eran malos los videojuegos, Jack? Ok, ahí se cambió de ropa. No molestes, estoy jugando. Dragon, pues. ¿Qué? ¿Perdí? Oye, Jack, ya es muy tarde. Creo que no habrá invocaciones hoy. Deberíamos ir a casa. Jack correció y parece que va a llover. Parece que va a llover. Es que los están nublando. ¿Ya? Se durmió. ¡Ay, no! ¿Ahora qué hago? Jill, no te preocupes. Ven, siéntate. Ok. ¿No piensas decirme nada? ¿Cómo? ¿Ya no estás enamorada de mí? Solo me resigné. Ya sé que nunca saldría conmigo. Por supuesto que saldría contigo, Jill. Eres hermosa y especial. Pero ni siquiera puedo tomar tu mano sin atravesarte. ¿Qué caso tiene? Espero que entiendas. Entonces, podemos intentarlo. El amor lo fue de todo. Amor, ¿quién dijo que yo te amaba? ¿Cómo puedes ser tan duro conmigo después de todo lo que hemos pasado? Todo lo que hemos pasado. Solo mataron a un niño y a su todo. Santo Dios. ¡Vamos, church! ¡Vamos, church! ¡Vamos, church! ¡Vamos, friends! ¿Dónde está Gacha? ¿Seguro está en una cita con ti? ¿Sadi? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Deberías estar durmiendo? Vine a buscar a Gacha. ¿Dónde está? Ella se fue para siempre. ¿Qué? ¿Por qué? Es culpa. Herí sus sentimientos. Pero tú decías que ya no tenías sentimientos. ¡No sé! ¿Qué rayos me pasa? ¿Por qué soy así? ¿Qué diablos? De repente grita como loco. ¿Es que no entiendes? Ni siquiera sé si ella es real. Sale a buscarle. ¿Alguien en el que sientes? ¿Le tienes miedo al amor? Yo no le tengo nada. Tú puedes. Ok. ¡Gil! 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 Ahora que lo pregunto. ¿Cómo vamos a tener que ser un olorano? Ya no podemos hacer. No logramos. No tiene sentido. ¿Quién? No. Ni lo entiendes. Recuerda que no soy real. Tal vez no seas real. Pero mis sentimientos por ti sí. Ok. Y se va a cerrar. La magia del amor en los Crepipastas. ¿Quién? Eres... No tiene sentido, pero bueno. Real. Te dije que el amor no se lo puede. A ver. Y no se les salgo. No. 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 Ok. Ok. Supongo que está bien Yo me despido Nos vemos en una siguiente ocasión Así que hasta luego